Bueno, el agua y los huesos del rape, con un poquito de perejil, adentro. Ahora vamos a hacer otra cosa que es muy curiosa en esta sopa de pescado. Fijaros, vamos a coger la verdura con un buen chorro de aceite de oliva, vamos a triturar y vamos a hacer un puré de verduras, pero completamente crudo. Y luego, una vez que esté crudo, lo meteremos en una cazuela a que se termine de cocinar. Le hemos metido el puerro, hemos metido el pimiento verde, voy a terminar de poner pimiento verde. Me dejo un momentito. Ahí. Gracias. Ahí está. Pimiento verde. Vamos con la zanahoria. Perdón. Gracias. Zanahoria. Y... ¡Quieto! Por favor. La cebolla. Le ponemos una buena cantidad de aceite de oliva, pero le ponemos una cantidad hermosa de aceite de oliva. ¿Eh? Esto lo encendemos aquí y lo que os digo, vamos a hacer un puré, un minutito de triturar la verdura. ¡Ahí lo tenemos! ¡Calla! ¡Calla! Fijaros, he puesto aquí esta cazuelita, la voy a calentar, empiezo a cocinar la verdura con el aceite. Y esto lo voy a estar pochando así hasta que esté bien puchadito, bien marrón, que se cueza todo el rape, todos los huesos de la cabeza del rape. Que luego utilizaremos el caldo para añadir aquí y el resto de los huesos le iremos desmigando toda la carne del pescado. Y esto nada, mientras eso se cuece, yo le voy dando vueltas y vais a ver qué me va a quedar. Bien puchadito, bien doradito, súper rico. Estoy sacando todo el pescado, todo el pescadito, de todos los huesos que hemos metido, y la gelatina y todo. Y este es el momento de ponerle, con la verdurita bien pochada, el tomate, que eso ya depende también de gustos, quién le pone más, quién le pone menos. Ponemos el ajo frito, que le va a dar un toquecito súper rico, y luego aquí tengo pulpa de pimiento choricero, que a mí me encanta. Y le voy a poner bien. Voy a coger un poquito del pan, tranquilamente lo voy partiendo, como veis no lo estoy partiendo muy gordo, sino al contrario, muy finito. Prefiero que se reparta bien. Este es un pan de sopa, y el pan de sopa, ya os lo he mostrado alguna vez, pero es un pan que está hecho adrede, para engordar las sopas, está un poquito más dorado, un poquito quemadito incluso, y le da un toque súper especial. Todo esto bien rehogadito, todo nuestro fondo. Y ahora, sin prisa pero sin pausa, vamos a ir añadiendole todo el sabor del pescado a través del fumet. Y luego le pondremos, por supuesto también, el pescado desmigado. Mirad, ahí vamos. Venga, 20 minutitos. Aquí, pero podéis tenerla una horita, a fuego suave. Yo le estoy dando con la varilla, para que el pan se vaya deshaciendo. Ya habéis visto que ha cogido un cuerpo muy bueno. Aquí ponemos el pescado, siempre importante probarla, yo lo acabo de probar, por la sal, que es importantísimo. Si le falta un poquito le ponéis. Está perfecta. Vamos para allá. Y, a ver, que la mueva, que debe servir. Toma un poquitín. Ahí estás, mire. Perfecto. Venid. Aquí la tenemos. Yo voy a poner un platito aquí. ¿Ya veis? ¿Eh? Que sopita más rica, más sabrosa, más suculenta. Ahí. Venga, Bruno. ¿Tú un poquito más quieres poner? Bueno, tú porque eres así. Ahí estás. Un poquito más de sopita. Aquí le das dos vueltitas. Y esto se vuelve a poner fantástico. Aceite de oliva virgen extra. Así tiene que tener en el medio, mirad, ¿eh? Un chorrito en crudo que la equilibra y le da un sabor increíble. Y, por supuesto, tiene que tener también un poquito de perejil picado. Así. Un poquito por allá. Y así presentas la sopa, ¿eh? ¿De acuerdo? Que te va a venir, bueno, increíble. Fijaros qué pinta tiene la sopita, ¿eh? Sopita de pescado, primera de enero. ¡Guau! Sopita de pescado, primera de enero.